¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Cómo vas, Pau? ¿Qué se dice? Con pura actitud. En modo cuernes, cuernes. Me encanta. Y en modo verdolagas. Y en modo verdolagas, pero no tiene que ver con deporte. Con equipo, de fútbol, con nada. Hoy, como pueden ver, nuestro sede está decoradito, muy naturalmente, muy ecológico, porque nosotros vamos a hablar hoy de movilidad sostenible, de ecoturismo. De cuidado y medio ambiente, de ecocidad. De transporte también, amigable con el medio ambiente. Mejor dicho, hoy nos pusimos verdecitos, hoy estamos conectados con la madre tierra. ¡Con la pacha mama! ¡Qué lindo es! Y queremos que ustedes también lo hagan, porque además de estar de moda, también es muy bueno para la salud estar siempre montando bicicleta, o un monopatín, o de pronto con una moto eléctrica, un carro híbrido. Eso le hace bien también a la ciudad. La ciudad también respira la movilidad cada vez más compleja. En todas las grandes ciudades del mundo, necesitamos más ciclistas y más gente consciente del cuidado del medio ambiente, porque esto es un préstamo de nuestros hijos y de nuestros nietos, y aquí vienen otras generaciones. Claro, a mí me parece bacanísimo. Y me vine con pinta elegante, porque es que no solamente los que están deportistas montan en bici, hemos visto también a gente de traje, ejecutivos. Sí, que ganan a la oficina. Que tienen la posibilidad con ustedes este vestido. Soy un jardín andante. Eres nuestra primavera en Telemedellín. Además, aprovecho de Mua FC, una marca superlinda que es mi superaliada siempre, y estoy conectado con ella. Entonces, me vine como un jardín, porque la idea es generar conciencia. O sea, nosotros siempre en el programa tenemos un mensaje, ¿cierto? Usted se imagina montar en una bicicleta con ese vestido, diga la verdad. Pues no sé si en bicicleta, pero el monopatín sí me da. Ahorita la monta ya. El monopatín sí me da. Y la idea es que estemos súper conectados y que conozcamos un poquito más también acerca del tema, que investiguemos, que hagamos deporte, que montemos en bici. Porque mire, en Cicla, en nuestra ciudad también estaba. En Cicla, claro, tenemos ciclorutas en Medellín. Y ahí también, en los domingos, ciclovía. Un mensaje importante para los que conducen carro o moto, respetar al ciclista, no tirarle el carro. El ciclista también lleva su carril y es su medio de transporte y merece todo el respeto. Aplauso por ese mensaje, mi querido Daisy. Por los ciclistas, por los ciclistas. Por esa, con toda. Y hoy tenemos, como siempre, invitados que resaltan aquí en nuestro programa, que ustedes conocen, o si no lo conocen, pues pendientes, porque lo van a conocer muchísimo. Y vamos a hablar de la escena electrónica. Me gusta. Qué chévere. De DJ. Sí. De un hombre. Ajá. Hablando de géneros también masculinos. Y con ustedes en Acámos Un Show. ¡Marco Acevedo! ¡Marco Acevedo! Por eso. ¡Gargo con el estadio! ¡Eh! 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 ¡Marco Ronaldo! ¡Marco está corriendo! ¡No estábamos! Pero también es sostenibilidad. Entrar, caminar. Caminar, caminar. También es sostenible. Qué mal. Marco juega a fútbol, ahí se ve que juega a fútbol. No, menita, ya me hace rato no juego, pero si te voy a jugar, jugamos. Bien. Todo elito. Marco, qué bacano tenerte acá. Estamos hablando de sostenibilidad, pero primero presentémoslo. Para que esté ahí súper la gente conectada. DJ, es en electrónica, músico, también tiene que ver con la ciudad y con viajes. Porque te encanta. Cuéntanos un poquito de ti. Bueno, claro que sí. Toda la gente que está por aquí conectada. Soy Marco Acevedo. Tengo 24 años. Soy de acá, de la ciudad de Medellín. Soy paisita y nada, soy productor, DJ de la escena electrónica. Ya llevo como cuatro, cinco años trabajando. Tengo varias canciones con De La Ghetto, con Ñejo, con Darell, que han sido grandes éxitos acá en Colombia. Y nada, feliz de compartirla con Ratico. Bienvenido, bienvenido. Qué nota. Música, energía, flow, Medellín, ya una cuna de talento y de todos los géneros. Totalmente, totalmente. Yo creo que Medellín está sacando unos talentos impresionantes a nivel mundial. Tenemos artistas increíbles. Yo creo que son un ejemplo para todos los que estamos en este medio y para todos los ámbitos también. Bueno, Marco, ¿cómo le va con la bicicleta? Súper bien, me encanta. ¿Cómo le va con la tecnología de transporte eléctrico también? Soy muy curioso con todo eso, me gusta muchísimo. Me contaron que tiene moto eléctrica, me contaron que tiene carro híbrido también. También, también. Es con mi gana. ¿Qué velocidad desarrollan esas motos eléctricas? Es que es muy increíble porque yo no soy muy fanático de las motos, la verdad, pero en este momento en Medellín, pues como está el tráfico y todo eso, ya toca andar con la motica, obviamente con mucha precaución por lo mismo, porque no me gustan casi las motos por lo mismo, pero parce, tengo una moto eléctrica brutal, me encanta. ¿Hasta dónde da eso? Parce, eso es que casi 90 kilómetros por hora. ¿Qué? O sea, arrasando. Anda durísimo. Eso dice, no, eléctrica, ¿por qué se mira? No, exacto, y todo el mundo, no, por eso, ¿para qué? Porque parche de autonomía da como 80 kilómetros, entonces tú la cargas donde sea porque carga con un cargador como si fuera un celular, entonces en cualquier parte la cargas. Carga y arranca. Y arranca, usted la ha dejado, entonces, por ejemplo, estoy en la oficina, la dejo dos horitas ahí cargando y al ratico ya estoy otra vez andando relajado, y por la noche la vuelvo a cargar y al otro día ya está lista para andar otros dos, tres días. ¿Cuánto dura esa carga? Dura como dos, tres horitas cargando toda. ¿Apenas pira la casa a la oficina? No, para hacer vueltos, eso anda toda la ciudad, en un día puedes andar relajadito en ello. Que no, está ahí, bacano. Sí, lo invito a todo el mundo porque yo tenía muchas como que, ah, no sé si funcione, pues me la compré por pura curiosidad y feliz. Bacanísimo, y también hablemos del contacto con la naturaleza porque ecoturismo también tiene que ver con sostenibilidad, pero el ecoturismo bien hecho, o sea, aquí uno da la basurita, se la mete en el bolsillo, que las noticas la cuidan, que va a sembrar un arbolito, pues lo siembra tranquilito, que si se le dañó un arbolito entonces siembra otro, o tiene la posibilidad también de cuidar la naturaleza y caminar, que también es deporte. Ah, caminar es una nota. Y caminar en espacios como manguitas para uno desconectar, para que esa carga negativa se vaya. Y sabes que me encanta Medallo, que tiene tantos paisajes, que Medallo es muy lindo, es la mejor ciudad de Colombia, yo lo digo a ojos cerrados, Medallo es la mejor ciudad de Colombia, caminar por acá a trotar, es muy bonito, a mí me gusta bastante también. Hace ese ejercicio también. Sí, uno disfruta mucho todo eso, uno sale por acá y la verdad uno lo disfruta bastante. Aquí mi compañero camina mucho con su mascota, con un perrito, con bonito, boneta hermoso, sale a caminar parcado. Las motos eléctricas y todo eso, Marco, ¿tiene que ver por conciencia ambiental en tu caso? ¿O fue más por moda o por parche? No, 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 también, lo que te digo, yo soy súper curioso con eso, inclusive me estaba sintiendo, yo me estaba quedando como atrás y también compré ya carro eléctrico. ¿Carro eléctrico? Eléctrico no, porque aquí todavía estamos muy híbrido, es híbrido, sí, porque en mi casa compraron uno híbrido y yo no, yo no me voy a quedar atrás, entonces también de una lo cambié. ¿Y tiene ventajas, Pau? Claro, porque, o sea, primero la salud, que uno dice, bueno, estoy haciendo ejercicio. Empieza por uno. Y la otra, la otra, sostenibilidad, además de ambiental, es vea. Un bolsillo. Villullo, no paga parqueadero. No paga parqueadero. No tiene pico y placa. No paga parqueadero, o sea, team y ahí otros. Sí, es más barata. ¿Y los impuestos también? También. También son más baratos. Montémonos en. Ah, no, ya, ¿eh? Estamos quedados. Si usted dice, no, aquí no tengo transporte, pues le faltas creatividad, mi amor, le falta gatilla, tiene ahí la opción. Que no tiene para comprar una bici, pues vaya que hay bicicletas públicas, se llaman encicla. Encicla. Que no, que es que un carro es muy caro, entonces compre una moto eléctrica. Monopatín. ¡Ay, monopatín! Monopatín es una nota. Es brutal, eso es una nota. Hay que tener mucho equilibrio, suave. Sí, hay que tener mucho equilibrio y esas vueltas, aunque uno crea que no, eso anda rápido. Cuando son eléctricas, anda muy rápido. Pero a ver si duele el gatito, ¿eh? Ay, hablando de monopatín, tenemos nosotros un reto con esto. ¡Ay, bueno! ¿Cuál? 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 Ah, empecemos con los retos, empecemos con los retos. Esto se llama... Se atreve o se atreve. ¿Cuál de las dos? No tiene opción, no tiene opción. No, aquí no hay opción. La idea es obligado, literalmente. Y nosotros tenemos aquí un súper camarógrafo estrella que nos va a mostrar cómo es el reto. Es que es un profesional. Winu Rutia. Winu Rutia, venga, venga. Winu Rutia. ¡Venga a la Rutia! ¡Venga a la Rutia! ¡Venga a la Rutia! ¡Venga a la Rutia! Él es un espectacular compañero de trabajo, lindo, bello, hermoso. Y nos va a mostrar en qué consiste el reto económico. Arrancó, ahí se fue, se fue. ¡Oh, my God! ¡Oh! ¡Ven, ven, ven, ven! Bueno, pero estuvo bien. Ya vean que no mueven los conos. Sí, ¿ok? Otra vez, Win. ¡Uh! ¡Oh, my God! ¡Qué talento! El reto es tirar todos los conos, entonces, por lo que veo. O sea, el reto puede ser, o toca todos los conos, o no toca ninguno. ¡El último, ven, ven, ven! ¡Weh, weh, 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 weh! Es que están muy cerrales, que también se la ponen muy difíciles. ¡Qué salura, salura! No, se la están poniendo muy difíciles, nosotros tocan un poquito más abiertos. ¡El aplauso para Win! ¡Y la vuelta para Win! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Qué linda nuestro equipo de trabajo! Aquí son unos bacán. Ustedes no lo ven normalmente, porque somos la cara visible, David y yo, y todo el equipo aquí de Telemedicine. Pero el parche que se arma aquí con este equipo de trabajo, vea. Venga para acá, Marco. ¡Sombrado, team training! A ver, desde acá, ¿cómo lo hizo Urrutia? A ver. A buen ritmo y sin tocar ningún cono. Pero entonces puedo bajar el pie, en algún momento, para empujarme, suavecito. Ah, bueno, pero no lo bajas, sí, bajándolo. Uno, dos, tres, cuatro. Si toca alguno, devuelve. ¿Cómo? No, no, pero ahí lo bajó. Ya. Otra vez, pero ahí lo bajó. Otra, otra. Listo, la última. Vamos, Marco, Asevero. No, otra vez, devuélvese porque tumbó uno. No, ya. Tumbo dos. Lo puso nervioso, me puse muy nervioso. Devuelva, se llama Cuadralo, devuélvese porque tumbó uno y dos. Hasta que no tumbe ninguno. No pueden quedar tan pegados. Es que están muy pegados. Muy pegados. Están muy pegados. Ah, no importa. ¿Cómo lo vi ahí? ¿Cómo ven eso? Ahí, ahí está bien. Ahí, listo. Bueno, no fuimos. Vamos a ver. Tres, dos, uno. Vamos a caminar por las calles. Y también, no tocó uno. Bien, bien. No, ya. Ya. La idea también es que sigamos las normas de tránsito para que esté uno ahí. A ver si, Pau, con ese vestido de espampanante que ahorita hablo de movilidad sostenible, que para allá la oficina no puede ir elegante. A ver si es verdad, venga. Venga a ver si es verdad. Háganle de aquí para allá. No, una de la oficina puede ir en bicicleta. Bueno, empecemos con el tacón. El tacóncito, el mini tacón que tengo. Vea, uno, dos, tres. Cuidado. No llega a la oficina. No llega. Se lo juro que no, muchachos. Ay, qué nota. Bueno, ahí tumbé y con la cola del vestido tumbé unos cuantos. Pero la idea también es hacer conciencia porque los conitos hacen las veces de normas de tránsito. Que hay que cuidarlos y seguirlos. Baby, tu turno. Mi turno. A ver cómo te va. Venga de una. Así los tumbe todos. Yo le tengo fe a este. Vamos a ver. Vamos a ver. Sí, el Demi tiene cara de deportista. Pero puedo ir bajando el pie así, ¿se puede? Bueno, hágale pues. Una vez nomás, pero una vez. De una, hágale pues. No, ¿cómo que una vez? Ah, no, pero es que... Ah, pero... No se puede así. No. Sí, se... Todo el equipo la cara que puso. Yo no voy a ir a su montado. Pero el otro resultó. Más ya. Dos, dos en uno. ¿Se puede por un lado? Ah, pero es que... No, 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 no. Ahí no hay nada. Otra vez, de regreso. No, ahí no hay nada. Pero... No, ustedes muy tesos. Es que por un ladito. Eso, uno. Yo casi nunca monté bicicleta. Se leyeron en él. Pero así no rinde. Él me... Llega más rápido caminando. Si no, aquí... Me imagino que... Se necesita mucho equipo. Me imagino que maneja la carro. Sí, así maneja monopatín. Qué tremendo. A ver quién más se le mide. Mike, ese es para acá. Mike, Mike. Este sí es deportista. ¿Quién? Mike, nuestro adolescente. Este se lo estaba gozando. David, este te estaba gozando. Entre el máximo 100 kilos. Te estaba gozando. Amar, ¿cómo lo haces? ¿Usted cuánto pesa? Porque el monopatín es máximo 100 kilos. 90. 90. Uy, por poquito. Ah, se ni arrancó. Me dio más ánimo a mí. Ni arrancó. Amigos, tremendo. Bien, 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 bien. Un aplauso para todos. Y gracias a Niñolandia. Sí, a Niñolandia nos facilitó ese monopatín porque además ya viene diciembre también. Ya huele a diciembre. Época de regalitos, vea, se los llevó. Marco, en diciembre, ¿cómo está la escena electrónica? ¿Buen mes o no tan bueno? No, que es noviembre y diciembre son los mejores meses. ¿En serio? Sí. ¿Y usted también da regalitos? También. Niñolandia, además, también nos decora aquí. Nos dio todo eso para que se vean bien bonitos. Entonces, ustedes tienen fiestas, tienen regalitos, Niñolandia hace una súper opción y es aliado de nuestro programa. O sea, Niñolandia es todo un show. ¿Qué nota? Como el show que hace Marco. Marco, música electrónica mezclada con sonidos de la tierra, por ejemplo, decembrinos. Pégalo, ¿has intentado de pronto? Lo hemos intentado. O sea, es que yo, pues, como que la esencia mía es eso, fusionar muchas cosas. Si escuchas la música mía, yo fusiono mucho el género urbano con la electrónica. Entonces, por ejemplo, el tema de la gueta, no sé si lo conocen. ¿Te imaginas? La canción no es más pegada de él, la canción que él fue, pues, como el hit y la cogí, la hice como en una versión mía. ¿Un remix? No fue un remix porque la cambiamos totalmente, pero cogí un pedacito. Las campanitas que sonan al inicio las cogí, hice algo totalmente nuevo, pero la idea nació de eso, como de una fusión. Entonces, yo estoy abierto a abrir como muchas fusiones de lo que nosotros tenemos acá en la cultura colombiana, que es todo eso, parce Pastor López. ¿Qué no? Todo eso. También me encanta todo eso. Entonces, puede que hagamos una fusión. Vamos a ver qué tal funcionan los shows porque como se viene diciembre. Eso. Y ahí sí pegan esas canciones. Lo triste es que, como siempre, voy a llegar solo a diciembre. ¿Cómo así que solo? No me va a tocar comer buñuelitos con nadie. Pero dice eso y te va tocando. Me va a hacer una calicia más buena. Y dice, ay, Marco, que voy a llegar solo a diciembre. O sea, que hay que ver el pico acá. Eso es una insinuación. No sé si de pronto haya posibilidad algún día. ¿De qué? ¿De Paola? De verdad. No, pero para que comamos nomás. A mí me encanta comer. Y buñuelitos y natillas mucho. Entonces, ay, miramos. Ahí nos gestionamos la calita. Y el papá de Marco también era músico y cantante. Es una herencia ahí. Totalmente. Sí, mira que la música siempre ha estado en mi vida. Literalmente, mi papá canta desde los 13 años. Entonces, he vivido de la música. Literalmente, de la música toda mi vida. Y por él fue que comenzó como todo este proceso tan lindo de la música. Siempre he querido estar en él. Yo no soy cantante, pero lastimosamente. Canto horrible. No puedo cantar acá porque hago un daño. Pero tener la música en otros lugares. Exacto, exacto. Soy productor. Le llevo la música a todo el mundo. Por medio de mis shows. La gente se la disfruta. Y eso es como el sueño mío. Que la gente en todo el mundo se disfrute de lo que hago. Oíste, Marco. Entonces, vos también con papá músico. Y además comenzaste con la batería. ¿Cómo fue ese cambio batería DJ? Dijiste, no, mejorar el combo completo. No solo el instrumento. No, mira que eso es de niño cuando uno está en clases de todo. Entonces, mi papá me metió en clases de batería. Entonces, ahí fue que empecé. Me gustó muchísimo. Y ahí fue que cogí más o menos, porque toda la música tiene un ritmo. ¿Sí me entiendes? Y con la batería se puede literalmente practicar mucho. Y empezar como ese proceso de saber que es un compás, que es un beat, que es tal cosa. Entonces, eso es lo bacano. Ya después de ahí fue que me empezó a gustar muchísimo la electro. Estamos bailando. Estamos bailando. Estamos conectados con la música. ¿Cómo te parece nuestra música? No, súper bien. Súper bien. Fue puro paso de electrónica. Sí. Puro paso que... No sé qué es su género de la electrónica, pero como se puso hoy en tan, tan. Eso es de puro mar y cuatro de la mañana ya no gracias. ¿Cómo se baila la electrónica? ¿Qué es lo que dice? Santa Fe Antioquia con un bombomula así en gafadito. Tú me dices, la electrónica como que se va a ir a como... Pero hay otros pasos. Hay de todo. Hay de todo. Nalguita afuera. Eso es como cada quien quiera. A mí me gusta la electrónica por eso, porque la gente se desolla y se mueve. Y no hay un problema como que lo estás haciendo bien o mal. Siéntalo y mueva. La electrónica yo creo que es de eso, es de sentirlo. De lo que se le vaya saliendo, ya eso es. A ver, a ver cómo baila Marco. Otro reto. No, no, pero... Ey, no, no, esos retos no me están gustando. Yo que sé bien lo que pasa. Sí, sí, sí. El pase del bombombu. Acámoslo, acámoslo. Acámoslo. Si atreve o se atreve a bailar. Ay, Dios mío, bendito. Se atreve, se atreve, Marco. Ahí tiene la musiquita. No, pasos electrónicos que le has visto al público. Que ya sabes que hay unos que son tendencias. Hay uno que me gusta mucho, pero es que con esa musiquita no me da. No, no, imagínese. El que es así, el que es así. No lo has visto el que se cogen así, el que se cogen así. No, no, no. El que se cogen así. Y hay uno que hay un reto todo en redes sociales. Se cogen así y luego con las manos. También, pero ese sí, hasta ya no llega. Ese que está, pam, pam, pam. Es así, es así, sí, sí. Que cogen así y así. Y la piscina está al lado. ¿Sabes cuál que andan y dicen? Es que, ¡Antontero! No, pa, eso no es electrónico que lo podríamos mezclar. Pero aquí me podríamos meter alguna de esas. Un villancico electrónico. Un villancico. Si hablamos de fusiones. Burrito sabanero tecno. Oh, y en Navidad. En Navidad pega, pega, pega. ¿Qué le va a pedir al niño Dios? Eh, nada, mucha salud y mucha vida que el resto lo hacemos nosotros. Eso es todo. Bien, macanísimo. ¿Cómo la música electrónica y lo que estás haciendo como artista influye en las nuevas juventudes, en las nuevas generaciones, invitándolos al parche, pero también a que ellos son responsables de lo que viene acá? Totalmente. Mira, yo soy un pelado, parche, yo tengo 24 años, literalmente soy un pelado súper soñador, que yo creo que si me dijeran lo que estoy haciendo, parche, hace 5 o 6 años, yo no me lo creería porque es algo muy bonito que se ha trabajado, he tenido muchísima disciplina, pero más allá de todo eso es que tengo muchísimo amor por lo que hago, entonces tengo algo muy definido, tengo las metas claras a donde yo quiero llegar con la música y es eso, lo que yo decía ahorita, que yo quiero que parche en el mundo escuchen mi música y se la disfruten, ese es el sueño mío, entonces a todos los jóvenes soñadores que por el sueño que sea, no solamente en la música, sino en lo que sea que hagan, parche, trabajar, que amen lo que hacen, que en algún momento eso les va a llegar y el dinero de uno llega de un momento a otro, eso solamente hay que, parche, tener amor. ¿No te imaginas Pau en el Tomorrowland, nosotros allá bailándonos a Marco? Eso viene, yo los invito. Marco, además bacanísimo porque tú también has tenido la oportunidad de viajar mucho y y por ahí me contaba una anécdota también de sostenibilidad que a causa de la situación montabas en patineta, te transportabas en patineta. Mira que sí. ¿En patineta? En patineta. Es que eso es una historia bacana porque yo cuando terminé el colegio me fui por medio de un intercambio cultural a Australia y en Australia son, parche, son felices con la patineta eléctrica, con todo lo que sea el transporte público, entonces allá cogí como esa costumbre también de que era siempre andando en patineta o tomaba el transporte público, nunca, allá casi no hay carros, pues el que tiene carros porque es un gusto, un lujo pues que se dan, pero para el transporte público allá es súper bueno, entonces me transportaba mucho en patineta en ese tiempo, yo con 16, 17 años era con la patineta, iba al colegio, a la casa y así. ¿Y todavía o ya no? No, ya no, no, ya aquí no, eso me gustaba muchísimo, me encantaba, parche, el BMX, me encanta, el parkour, todos los deportes extremos me encantan, pero pues acá en Medellín es un poquito más complicado porque vos estás andando y un hueco, entonces hay que empezar a mejorar eso porque obviamente tenemos ya muchas vías para las bicicletas, pero una patineta es complicadita, bicicleta es breve, pero... Pero aparece el mensaje también de estar en contacto con estas bicicletas y pues con la movilidad en realidad, o sea, si usted va a caminar también de un trayecto a otro puede ser saludable y lo que mencionábamos, o sea, no tiene que ir solamente a hacer deporte, o sea, vemos en el mundo entero ciclovías enormes, yo me acuerdo en Río que cruza casi que toda la ciudad también y es un medio de transporte y traslado de largos trayectos. En Buenos Aires de Argentina vi mucha bicicleta, mucha bicicleta, de grandes ciudades. Y sabes que también aprovecha el transporte público, Medellín tiene un buen transporte público aunque no creamos, el metro es increíble, el metro es increíble y te lleva en un carro que ahora te estás demorando dos horas, el metro te lleva en veinte minutos, entonces también eso es bueno apostarle. Y sabe montar en bicicleta, en cicla, sabe montar en cicla, Marco? También, como así, me encanta, pero no me vaya a poner a hacer eso. Ahí sí, ahí sí, ahí sí, ahí sí me caigo, no quiero caerme en este momento. Esto se volvió lleno de retos, me encanta. Siguiente reto, vamos a ponerle el reto a Marco. Vamos, vamos a ponerla a montar. ¿Cuál es el reto? Vamos a montar en bicicleta. Pero por qué le dio rabia con la mano. Cuiden la naturaleza, cuidenla, perdón, matica. Vamos a ponerla a montar en bicicleta, la misma que la patineta, pero con estos daditos. No, ah, con los daditos. Con los daditos grandes, a ver, sí, aquí, que no pudo con la patineta. Ahí, pero está muy estrecho. Vea, aquí están cuadrados los daditos, no pudo con la patineta, vamos a ver cómo le va con la bicicleta. Desde aquí, Marco. Oye, ¿quién está pagando por esa bicicleta mientras está acá? La alcaldía en cicla, ¿no? Ah, eso sí. Eso es del municipio, va. Empiece por acá atrás, tiene aquí estos daditos. ¿Cómo es la cosa? A ver. Vas a hacer desde aquí el recorrido. No es de velocidad, sino de equilibrio pasando los dados. Pero desde acá atrás, o sea, entra desde acá atrás. De pura agilidad. ¿Cómo así que por allá atrás? Allá ni siquiera cabe la bicicleta. Tiene que, le voy a mostrar el recorrido, empieza por acá, sigue acá, cruza acá. Y da la vuelta. Y aquí salta. Y ya termina ya derecho. Háganle. Aquí anda 360. Ay, espere que este sillín está como peligroso. Ahí sí. Bueno, así se baja un sillín y hay que acomodarlo para que le quede muy bien. Sí, sí, porque me estaba como violando el sillín. Listo, vamos a comenzar el equilibrio. Vamos a ver cómo le va con el equilibrio. Bueno, no le ha tocado. Ay, buen puto. Y acá brinco. El equilibrio, el cuidado. Eso. Ah, no, qué belleza. Y ahí el mensaje. Monten en bicicleta. Tenemos que cuidar el medio ambiente. Mensaje sostenible. Con ustedes, Marco Acevedo. Hoy le hagamos un show. Mensaje para la gente. Sostenibilidad. Claro que sí. Por aquí Marco Acevedo y estamos en cicla. Todo el mundo va a montar en cicla. Eso. Bien, bien. Pero publicidad, publicidad súper buena. Palabra metropolitana. No me pagaron, pero bueno. Bueno, Marco, gracias por acompañarnos. Bacanísimo. A ustedes, a ustedes. ¿Qué proceso tienes por ahí para que nos chismases? Bueno, esto es donde, hombre. Espérate, yo pongo el gatito de la vuelta. Me pongo eso. Usted va para adelante. Eso, ahí. Ahí. Proyecto que tengas para contarnos así de modo de adelanto. Proyecto, lanzamientos, conciertos, ¿qué se viene? Bueno, como decíamos, en diciembre, parce, hay muchos eventos acá. Tengo un bacano, un evento súper bacano que los va a invitar. El limoncito con ron, que es de los mejores eventos acá. Es en Llano Grande. Vemos con Luigi. No, no, parce, es un... Pauly sí lo tiene que practicar un poquito, pero... Me iba a rítmica. Pero sabes que no, allá va a haber de todo, no solamente electrónica. Entonces, es un concierto súper bacano. También tenemos las ferias de Cali. Tenemos varios shows. Y el otro año venimos con un lanzamiento muy especial porque venimos haciendo una fusión con gente de Puerto Rico, dominicanos. Entonces, les estoy apostando muchísimo a eso porque como soy productor, pues me mueven en toda esa faceta de hacer todas esas fusiones con varios artistas de otros lados también. Lo que viene es trabajo. Entonces, vamos a despedirnos en nuestro... Vamos para arriba. Para arriba. Vamos para acá, entonces. Y ya es que, digamos, hasta aquí nos vemos el otro jueves en... Hagamos un show. Hagamos un show, listo. Listo. Este programa es espectacular, inigualable. Nos vemos el otro jueves en... ¡Hagamos un show! Gracias, Marco. Mucha música. Buena energía, papi. ¡Hagamos un show! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!